Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¿Qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esa manera? Sé lo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar tan soltentura? De comprensión, cariños y de besos Amor, amor Quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor Salvemos lo nuestro Amor, amor No me dejes morir Tú eres mi luz Tú eres mi alegría Tú eres mi fe Mi único consuelo Amor, amor Que triunfé lo nuestro Nuevas vivencias, nueva luna de miel En serio, te ve Digenciéndate Saludos Saludos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Mucho cariño La gente de Saña Treinta anos Buenas Ya estamos conectados a través del Facebook En un ratito saludamos Prepárense Ahora Amor Vuelve Vuelve por Dios Amor Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Y viviré triste Solo pensando en ti Vuelve mi amor Vuelve Yo te amaré Con pasión Vuelve mi amor Vuelve Yo te amaré Con pasión Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorando Mucho he llorado Por tu querer Vuelve pronto Yo te lo pido Yo te lo pido Mucho he sufrido Por tu querer Seguimos Seguimos ¿Dónde están los hinchas de corazón serrano? Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Y en un ratito En unos instantes Conchamos a la gente Más al aire En un ratito Llorando se fue Una vez más Fuerte Llorando Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe El rincón La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe El rincón Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Cintura Cintura ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Saltos, Cultebo! ¡Corazón, Serrano! ¡Ven a las cumbias! ¡Serra TV! ¡Etención a T! ¡Serra TV! ¡Cultebo! ¡No había nos anunciado hace unos instantes! ¡Señoras y señores! ¡Ya! ¡Ya está nuestra cámara! ¡Por acá! ¡Estamos conectados a través de la Internet! ¡Para el mundo entero! ¡Queremos contarle a todos los cibernautas! ¡Que estamos en Cutervo! ¡Y Cutervo es, por supuesto, 100% alegre! ¡Levante la mano a la gente más alegre y saluda! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La mancha más alegre una bulla! ¡La gente de Cutervo otra bulla! ¿Dónde está los hinchas? ¡Corazón, Serrano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Ponchame la gente, pilas! ¡Ponchame por ese lado! ¡Saluden por ese lado! ¡Saluden, saluden! ¡Maestro! ¡Síganme con la cámara! ¡Ahora, ahora, pónchame la gente de medio! ¡Levante la mano! ¡Saluden! ¡Ahora, por ese lado! ¡Por aquí, saluden! ¡En Cutervo! ¡Se baila y se disfruta! ¡Vaya! 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 Es mi corta razón una vez que te olvides de Con eso no sé si se importaba y no te hagas más dolor Te cuento que si no volvió fue el que te olvidó Es porque la distancia me toca totalmente dolor Te sentía por ti Te sentía por ti Así que olvídalo corazón porque ya no te quiero Así que olvídalo corazón porque ya no te amas Te entiende es todo bien Así que ya te amas Olvídalo Olvídalo corazón porque ya no te amas Te entiende es todo bien Te entiende es todo bien Te entiende es todo bien Es mejor corazón una vez que te olvides de él Tienes tu decisión por favor y no te hagas más dolor Te cuento que si no volvió es porque contigo Es porque la distancia me toca totalmente amor Que sentía por ti Que sentía por ti Que sentía por ti Porque ya no te amas Porque ya no te amas Te uniré de sorprendido Te uniré de sorprendido Y no te amas Te uniré de sorprendido ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Mano manos arriba! 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 Los hinchas universitarios ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡La U! Los hinchas Sporting Cristal Los hinchas ¡Unión Comerciantes! ¡Comerciantes! ¡Unidos! Los hinchas Comerciantes unidos ¡Levanten la mano! ¡Los hinchas de Alianza Lima! No merecíamos quedar eliminados del mundial ¿Sí o no? ¿Dónde están los hinchas de la selección peruana? ¡Bien! ¡Yeah! ¡A ver player, sí que hicieron! ¡A ver siempre! ¡Los hinchas! ¡Levanten la cerveza! ¡Los hinchas de Alianza Lima! ¡Levanten la cerveza a todos! Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco ha llenado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si te mando, voy a ser feliz Y otras dos cervezas para ser feliz Y otras dos cervezas para ser feliz Salud, salud, salud Y salud por la soltería ¿Dónde están las chicas solteras? Independientes Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco ha llenado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Música 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 Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Música 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 Vamos Vamos a demostrarle a todos los que nos están viendo En Cutaro la gente si está tomando ¿Ok? Por ese lado primero maestro Levante la cerveza todo por ese lado Levante la cerveza Levante, 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 levante Levante la cerveza Enseñamos la cerveza ahí a la cámara Enseñen la cerveza Luz por ese lado maestro Enseñen la cerveza A los que están tomando Ahora bajamos la cerveza Yo también tengo mi caja Maestra de chela Salud papá ¿Dónde está la saltería? Levante la mano La gente que no se va a cazar nunca Una bulla Suena 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 Seguimos musicalizando la noche En su turbo La mano salida La mano salida Ven, ven La mano para arriba Ven, ven Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Que vuelves en mi mente Me sube de borrar No sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Pero que vuelvas pronto Pero amarte atrás Como dice Como dice Vuelve Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve en mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve por favor Vuelve por favor Y no te necesito Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor No sé que es lo que pasa, todavía te amo más, espero que vuelvas pronto, para que te amas, sigo más Vuelve, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor Vuelve, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor Vuelve, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor Vuelve, 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 vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor Vuelve, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor Vuelve, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelve, vuelve en mi amor, yo te necesito, vuelvo por favor ¡Eh! 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 ¡ O sea, los hombres no duran toda la noche ¿Dónde están las mujeres fieles? Levanten la mano Las mujeres tranquilas Las trabajadoras Las mujeres un grito Cutermo, escúchalo Para todo el Perú Estamos en Cutermo Brindando alegría Para toda la gente hermosa de Saña Hoy disfruta también, ¿ah? Un abrazo cálido para todos ustedes, señores En esa noche de alegría Ahora escucha la siguiente canción Para Cutermo Que baila en esa noche de fiesta Noche de alegría Para todos los contenidos que están por acá disfrutando De esa cálida y hermosa presentación ¿Se ven, señores, amor? Que soy enamorada Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposas y el viento Pintan mis amores Sueños de amor Dice Tú clamor Y yo víe rasgura Que yo vino para ti Y yozeniu para ti Y yo oats Tú Jetę mi amor Sin sedanía Sienta por ti Siento que estás junto a mí, pero al despertar estoy sola, solo con mis sueños de amor ¡Corazón sirrano! ¡Juterbo! ¡Si no hay nada, Juterbo! ¡Vámonos! Soy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas entiendo, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Esta bomba para cantar, para bailar, para soñar Este ritmo para cantar, para bailar, para soñar ¡Corazón sirrano! ¡Juterbo! ¡Eso! Sienta la cintura, Susana, paso al brazo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para qué vengo A darte mi corazón, a darte mi corazón Que es lo único que vengo, que es lo único que vengo Que es lo único que vengo, que es lo único que vengo A mí me gustan los veranitos A mí me gustan los costellitos Yo soy Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chay-ay n shark ¡Váinela, Ginengos! Moviendo el rumo al chiqui-chiqui ¡itzeranita! Y la palma, 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 que suene, ay, ay, ay Ya no baila, ya no goza, cuterro, eso Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan, el San Juan, por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa Baila, baila, loquita, baila, se aprovecha que en esta no hay otra Baila, baila, loquita, baila, se aprovecha que en esta no hay otra Su chenda lanaco por aquí, por aquí, su chenda lanaco por aquí, por aquí Su chenda lanaco por aquí, por aquí, su chenda lanaco por aquí, por aquí Y porque tú no me quieres vivir, mejor me voy, me voy, me voy Corazón, su chenda lanaco por aquí, para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Tal vez en donde hallaré, tal vez en donde hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré, te juro mi vida ya no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, me iré, te juro mi vida ya no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Adiós, adiós mi vida, hasta siempre Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Maestro, vénganse por acá un ratito, por favor Me están saludando a todos Para todo nuestro público hermoso de Cuterbo Miren, por ese lado la gente es pila, está bien Por ese lado, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano ¿Dónde estará el grupo más alegre? ¿Por la izquierda o por la derecha? A ver, vamos a hacer lo siguiente De aquí para acá, es mi lado derecho Y va a gritar, de aquí para acá, mi lado izquierdo Mi lado derecho, hagan una bulla Más o menos Por ese lado, una bulla Vamos a darle la última oportunidad por acá Lado derecho, otra bulla Todos Cuterbo, una bulla Para todos los Cuterbinos que se merecen Nuestra mayor admiración y nuestro respeto Grande, un saludo cariñoso Sigan pasándolo bonito Estamos en concierto Corazón Serrano, musicalizando a todo el Perú Y hoy, turno para Cuterbo Hemos estado con la gente de Tarapoto, Moyobama Un saludo para toda la gente de la selva Hoy día, hoy día estamos con la gente de Chiclayo Luego estamos con la gente de Bajo Piura Se prepara Cusco, Puerto Maldonado Allá vamos, prepárense Seguimos Maestro Ahora, brindamos más música Suena Suena Se supone Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere resconderte Yo lo único que quiero es verte Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las suegras que tú habías dejado Amor No me quieres, no me quieres, no me quieres No me quieres Dicho no sé cuántas veces, y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya no hubiera hecho Pero por seguro que en mi pecho, yo no fui a nada tuyo Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Mis silencios borraron las huellas que lo habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no sé cuántas veces, y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya no hubiera hecho Pero por seguro que en mi pecho, yo no fui a nada tuyo ¿Dónde están los corazones rotos? Los que sufren por amor Los que llaman por decepción Don Azul Terraro Don Azul Terraro ¿Dónde está la gente que alguna vez ha llorado por amor? Las mujeres que alguna vez han llorado una decepción Levante la mano Las mujeres que alguna vez fueron traicionadas Las mujeres que alguna vez fueron adornadas Las mujeres que han jurado nunca más volver a llorar por un hombre Levante la mano Las mujeres que creen que los hombres son traicioneros Mentirosos ¿Dónde están los hombres fieles? Tranquilo Levante la mano Levante la mano Levante la mano Lo voy a regalar este en un ratito A quien exprese su amor A quien exprese su amor de la mejor manera a su pareja Se lo regalo Autografiado por toda la chica del corazón serrano Prepárense Seguimos Ahora Escúchalo Perú Si recuerdas esta canción Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Sigan saludando a la cámara Señores Seguimos Te dices que te vas Te dices que te vas Pues anda, vete con el sol No sabes amar Caprichoso corazón Todo lo que te di Todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó Porque tú ya te vas Yo te entregué Todo mi amor Sincero Sin presaquear Que eras un ser De lo más bien Yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Sé que sufrirás Porque ya No estaré 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 Yo sé que al final te lograré olvidar y así seré muy muy feliz Pues yo sí seré amar con todo el corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Pues todo se acabó porque tú ya me vas Yo esperaré un gran querer que sepa amar Me brindará aquel amor que yo soñé Sé que un día podrá olvidar el amor que te di Pero tú llorarás, sé que sufrirás porque ya no estaré Levante la mano todos, levante la mano Sigan saludando al mundo señores En esa cámara nos están viendo todo el mundo Para todos los que vengan los ánimos Seguimos bailando, seguimos gozando Vamos vendiendo, vamos quebrando Vamos vendiendo Mame tu cintura 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 La gente que no quiere casarse, ¿dónde está? ¡Al matrimonio, dile! ¡A la soltería, dile! ¡Cumbia! ¡A la soltería, dile! ¡A la soltería, dile! Porque jamás podré olvidarte Te extrañaré Yo te juro, amor, que te extrañaré Hasta ser como una de mi vida te enseñaré Voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte Si quieres, voy a extrañar ¡Estás sanando! ¡Tienes un cinturón! ¡Garacuterbo! ¡Nos vemos en fiesta! ¡Un abrazo a todos los que terminan! ¡Viene la calidad de la ciudad de México! ¡Hasta la trayectoria internacional! ¡Este es mi grupo favorito! ¡Espera en tu corazón esa noche en el frente! ¡Este es que te amaste y que te vas de mi lado, por favor! ¡Perdóname! ¡Oye, extrañar! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡No hay un capítulo! ¡Este es que te marchas, has quedado tan vacío! ¡Este enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¡Este es mi grupo feliz y me miran eternamente que se enamoró con tu corazón! ¿Dónde está la cinta?